...súper gallo, lo cual implica acomodarse a otro peso. Acomodarse a otro peso y aparte más potencias, así tiene poder, imagínate. Abajar esta división al siguiente día va a ser un super pluma. Nuestras marcas, señores, la marca de Marco y por supuesto la magia del campeón. Pero por supuesto también está una de las líderes más importantes, la tarjeta más valiosa. Viajen a de hoy, conoce las riquezas históricas para disejos destinos de Marguerena. Presenta la tarjeta de Don Lamar, la maravita. 10 puntos para Rafa Márquez, 9 puntos para Eduardo Becerrile. Tercer round, una pequeña alarma, le entraron media docena de golpes a Rafa Márquez. Rafa, este nuestro Jackie Nishoka, aquello va a ser mucho más peligroso, hay que no cometer errores. Sí, porque este Jackie evidentemente es más joven. Y cuando suelta una combinación, saca ráfagas de tres golpes, no más. Tampoco es un hombre que se vaya al vendaval y al intercambio. Y ahí es donde entonces pudiera manifestarse cierta diferencia. Va boxeando por algunos momentos hacia atrás, que no es el estilo de Rafa. Va pensando su boxeo, señores, se lleva a suyo. Lo sacaron hasta del avance donde estaba parado. Bien por Becerrile, que saca bonita combinación. Y la repite sabrosa. Entra por abajo y rebata arriba de lunes a jueves, no te pierdas. La tenerovera que ha cultivado la audiencia bajo el alma a las 11.30 de la noche. Sí, por Azteca 7. Y que tiene justamente a varios de nuestros invitados especiales, justamente cerca del guaylátero. Entre ellos, por supuesto, Lea Ferré, Andrea Martí, Matías Taboa y Armando Torrea. Todos ellos, sí, a través de boxeo Azteca 7 con invitación especial y cerca del cuadrilátero. Intenta otra vez, ráfagas, saca buena combinación. Entra abajo, señores, con izquierda. Vuelve a marcar que va para abajo, queriendo afintar. Va a marcar justamente con la derecha. Termina por tomar las fuerzas con calma, con pasividad. ¡Dama, te escucho! Está trabajando, Márquez. Es indudable. ¿Qué quiere decir trabajar? Darle bola un poco a la pelea. ¡Ajá! ¡Pueden dar la lucha! ¡Pueden definir! ¡Ahí está, señores! ¿Cómo termina por marcarla? Le cocina abajo y cuando empezó a sentir el poder, terminó por sacar la mejor combinación. Ese gran un choque tiene tanta fuerza como Cheval de Silverado 2500. Deja la carga atrás, Cheval de Picó. ¡Duro, duro, duro! Trabajando duro. Julio, aquí se puede acabar todo. ¡Y se va con la pelea! ¡Va hacia adelante! ¡Saca toda la raza! ¡Saca todo el poder! ¡Veceleín se quiere defender! ¡Entra con todo Rafa! ¡Marca con poder! ¡Vaya que si hay alguien que pega en Rafa Márquez! Aunque también Becerril se defiende. Y le impone respeto. Y le dice, yo también me voy a batir con todo Julio. Yo también puedo decir. También se llevó varios izquierdosos ahí, Rafa Márquez. Debe de apretar, Márquez. Si no, va a bajar su mano derecha. Atención, ¿eh? Porque Nishonka tiene poder tanto en la derecha como en la izquierda. ¡Marco, te escucho! Era el mejor round de Eduardo Becerril, pero ahí las inspiraciones se acabaron cuando con esta mano de izquierda se va la lona. Nunca pensó que se la fueran a repetir ahí. Sacó ya gancho y le repite un ganchazo que le rosa la barbilla. Y Becerril abre el camino. Y Becerril va a exigirse un poquito más para sí mismo. Y va hacia adelante Rafa Márquez que también lo quiere comer. Y termina por meterle a la derecha. Le hizo daño otra vez. Ataca abajo. Saca los ganchitos. Parado Rafa Márquez. Y otra vez en esta pausa que hace, termina por llevarse un golpe defensivo de Becerril. Que termina por detenerlo. ¡Salve el episodio! Vaya duelo a través de Boxa Seca 7. Suelta el protector bucal Rafa Márquez que no está contento contigo nuestro. ¡No, está cansado!